Amigos, bienvenidos a una edición más en la calle. Dicen, qué placer poder saludarles a través del 44.3 y también a través de nuestras plataformas digitales que, por cierto, nos pueden encontrar de la manera más fácil, tecleando UACJ TV oficial, YouTube y Facebook. Se podrá enterar ahí de nuestras producciones dentro de la universidad. Mi nombre es Abraham Flores y le comento que el tema de hoy es bastante peculiar. En la calle dicen que los niños se aburren leyendo. Un tema muy interesante y para ello hemos invitado a nuestra amiga Cindy. Gracias, Cindy, por estar con nosotros. Te presento. Tú eres promotora del Fomento a la Lectura aquí dentro del Centro Cultural de las Fronteras, que, por cierto, pues estamos en este espacio para los niños, para las niñas especialmente. Un espacio muy, muy bonito, muy adecuado para ellos. Y tú, pues, te encargas aquí de coordinar estas actividades. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Y, pues, bien, como lo comentas, aquí me encargo de coordinar actividades de fomento de lectura para todos los públicos, desde bebés hasta tercera edad. Muy bien, pues, empecemos con el tema. Me atravieso ahí. Empecemos con el tema de lleno. ¿Por qué tú, en tu experiencia, por qué sale esta idea de que leer es aburrido y más para los niños? ¿Cuál ha sido tu experiencia al tratar con papás, con niños? ¿Por qué nace esa idea de leer es aburrido? Bien, me parece que esta idea parte de un supuesto de nosotros los adultos, más que nada. Tengo alrededor de 10 años realizando fomento de lectura en Ciudad Juárez. Y la verdad es que te puedo decir que nunca me he encontrado con que un niño se acerque al libro y diga, no, no, no me gustó, no me gusta leer. Ha habido quienes se acercan con cierto recelo, con paciencia, pero finalmente cuando ya inician a explorar el libro o escuchan una sesión de cuentos, jamás me han comentado que no les gustó, que no quieren, que está aburrido. Te decía, me parece que esta es una idea más que nada de los adultos. Nosotros tenemos esta premisa y yo creo que se debe a que generaciones atrás nosotros mismos hemos alejado, a los niños de los libros. Te lo comento de la siguiente manera. Por ejemplo, estás de visita en una casa, hay un librero con los libros muy, muy bonitos, ahí acomodados, muy sólidos de sus lomos. Y si hay un niño, es como, ay, no, cuidado, no agarra los libros. No los toquen. No los toquen. O que no los vaya a agarrar porque va a romper el libro o porque los va a rayar. Desde ahí, en un acto muy, muy pequeño, nosotros estamos separando y abriendo una brecha en la que no dejamos que los niños se acerquen de manera natural y cotidiana a los libros. Entonces, a mí me parece definitivamente que es una idea que tenemos desde una perspectiva generacional, o sea, los que somos más grandes. Y que no, bueno, yo creo que no, definitivamente no es un error. Ahora, dentro de este ejercicio del momento de la lectura, ¿qué beneficios le encuentras para los niños, para la familia incluso también? ¿Cuáles son estos beneficios que produce este hábito de la lectura? Bien. Ahorita nos encontramos en una era tecnológica, ¿no? En donde los niños casi, casi nacen con el celular en la mano y saben moverle perfectamente. Bien, no podemos evitar que ellos tengan un contacto con la tecnología, pues ya nacieron en esta era, pero me parece que este acto de estar constantemente con la tecnología ha alejado un poquito esta idea de que los libros también te producen beneficios. ¿Qué beneficios tiene? Pues cognitivos, sociales, emocionales. Entonces, por ejemplo, un celular nunca estar en un juego, en un video no te va a dar el mismo ritmo que tienes si estás ojeando un libro, si estás viendo ilustraciones, si estás entrando en la mente del otro, ¿no? Por ahí dicen que leer un libro es entrar en la mente de otro o en la vida de otro. Entonces, todo esto te ayuda a hacer un ejercicio de introspección, ¿no? Y a pensar qué quiero hacer o si este personaje va viajando por tal lugar, yo quisiera ir a tal lugar. Es como un ejercicio más personal que el que te brinda la tecnología, ¿no? La tecnología te brinda una experiencia inmediata. Claro, sí. Es rápido, tienes una, un, todo es instantáneo, ¿no? Pero en el libro no, tiene como su ritmo. Y ahorita en un mundo en el que todos vamos a prisa y vamos corriendo y todavía no acabas una cosa y estás haciendo otra, pues la lectura se vuelve una necesidad, ¿no? Claro. Se vuelve un momento en el que tú puedes conectar contigo, si es una lectura individual, pero también se vuelve un momento en el que a lo mejor puedes conectar con tu hijo. Si eres un adulto y tienes hijos o eres el abuelo y tienes nietos y quieres leerle a tus hijos, a tus nietos, eso es, la lectura se vuelve un pretexto para conectar y pues necesario, sí. Sí, en un mundo en el que nos la pasamos agachados. Con el celular. Con el celular. Y que realmente es como paradójico, ¿no? Que esta forma de las redes sociales nos está desconectando de un mundo físico. O sea, a lo mejor el libro o el acto de la lectura se vuelve un pretexto para regresar, ¿no? A lo físico, a siéntate en mis piernas, te voy a leer, escucha mi voz, percibeme de una manera diferente a no andar corriendo. Sí, no tan digital, ¿no? A través de un mensaje. Y, bueno, ahí me atraveso para preguntarte, mejor dicho, una curiosidad, algo muy, muy curioso. Pues tú trabajas con niños, con grandes, trabajas con libros. Pero te digo una pregunta muy curiosa. ¿Cuál es esta diferencia para ti entre un libro digital y un libro físico? ¿Funcionan igual? ¿Tú cómo percibes esta modalidad que, la verdad, pues tiene cierto auge? Por ahí leí que no ha logrado el auge que se esperaba, porque la gente sigue prefiriendo los libros físicos, pero pues están establecidos de cierta manera. ¿Tú cómo percibes estas dos opciones que hoy en día existen? Sabes que en un principio, hace pocos años, reciente, que empieza a salir todo este boom de libro digital, ¿no? De descargalo gratis y que están en línea. Se creía, de hecho, leí estudios que decían, el libro va a desaparecer, ¿no? Así como muy deterministas. Y decían que ya, ya iba a desaparecer las librerías, espacios como este. Y justamente sucede lo contrario. Sucede lo contrario. Yo no estoy en contra, la verdad, del libro digital. Tiene sus ventajas, te permite llevarlo rápidamente. O varios en un dispositivo. Te permite traer una biblioteca en tu dispositivo. Sin embargo, creo que el hecho de tener el libro en físico, para disfrute. La literatura tiene dos vertientes, según Víctor Hugo. Dice que es dulce y útil. Entonces, si tú la quieres, a lo mejor para utilidad, pues te conviene traer en tu dispositivo tus manuales, tus libros, qué sé yo. Pero si la quieres para lo dulce, para el placer, una lectura del placer, definitivamente creo que el libro en físico es importante. Además, el libro, bueno, la lectura en sí, para los niños, en este específico caso, se vuelve un acto sensorial. Dice Yolanda Reyes, ella es estudiosa de literatura infantil. Y dice, se vuelve un acto sensorial. ¿Por qué? Porque hueles. ¿Cuánto nos ha pasado que compres el libro y hueles? Entonces, estás involucrando hasta el holopato, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tienes un libro. En esta experiencia de él. Sí, claro. Que no haces con tu dispositivo, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, esa es la cuestión. Como tú parecías, estos dos opciones que, como tú dices, no uno contra el otro, quizá de alguna manera se complementan. Complementan, perdón. Y también, lo que quería preguntarte es algo también muy interesante. ¿A qué edad se puede iniciar este fomento a la lectura? ¿Desde cuándo el niño puede iniciar con estos hábitos de lectura, de conocimiento, este tipo de experiencias, ¿verdad? De el tocar un libro, de ojearlo. ¿A qué edad tú recomiendas que inicie? La edad recomendada es cuando nace, así de rápido. ¿Así de rápido? Así de rápido. ¿Por qué? Porque los bebés de meses, días de vida, leen. Y uno, esta parte, ¿no? Con lo que te acabo de comentar de la lectura como un acto sensorial. Los niños pequeños leen con todos sus sentidos. Ellos involucran todo, ¿no? Su vista, su tacto. Entonces, claro, la cuestión es que tú les leas, ¿no? Tú puedes tener a tu bebé muy pequeño y empezar a lo mejor a enseñarle su lengua materna. Ellos, desde que están en el útero, responden, ¿no? Cuando mamá le habla, cuando papá le habla. Entonces, nosotros somos seres que tenemos necesidades básicas, como comer, dormir, ser cuidados. Pero nacemos con una peculiaridad. Tenemos una necesidad hacia la palabra, hacia la oralidad. Y qué mejor manera que cubrir esta necesidad leyéndole a tu hijo un pequeño poema, un fragmento de un libro. Tienes que leerle el Quijote, pero puedes estar abordando y enseñándole a tu hijo la cadencia de la lengua. El español es un lenguaje muy rico, tiene un ritmo maravilloso. Dicen que Alfonso, bueno, uno de los reyes, ahorita se me va exactamente quién. Él hablaba varios idiomas, pero decía que él para hablar con Dios prefería hablar en español, porque es un lenguaje que le permite expresar más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la edad? Desde que nace, ¿no? Y justamente es que en el nacimiento y en los primeros años de vida, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro años antes de que entré a la escuela, es cuando más se va a aprovechar el fomento de lectura. ¿Por qué? Porque el cerebro durante los primeros tres, cuatro años de vida se encuentra en un momento explosivo. Las sinapsis cerebrales son magníficas, tanto que no vuelve a suceder jamás. Ese momento de la vida no vuelve a suceder jamás. Entonces, si tú estás leyéndole a tu hijo, él está aprendiendo a relacionar que tienes el libro y él relaciona la imagen con algo físico. Por ejemplo, estás leyendo un libro súper sencillo de un perrito, ¿no? Entonces, luego él tiene uno o dos años y ve a su mascota en casa y va a relacionar el libro, el acto que tú le estuviste leyendo junto con algo físico. Y eso es algo muy importante a nivel mental. Entonces, desde el inicio. Desde el inicio. Qué increíble. Ahora, pues también ya entrando un poquito también ya de lleno en concreto con la materia, aparte de obviamente de traer a los niños actividades como la tuya, que al final estamos platicando de forma más concisa, ¿qué puedan hacer en casa para que el niño se empiece a interesar, el niño de cuatro años, cinco años, que se empiece a interesar a leer, a tomar un libro? Pero, ¿cuáles son esos consejos para los papás, para que inician en esta experiencia? Yo aconsejaría a lo mejor reducir el tiempo con la tecnología. Muy bien. Creo que esa es una clave. Incluso se ha comprobado que actualmente las personas que tenemos, también grandes, mucho acceso a la tecnología. Bueno, en espacios muy, muy prolongados. Nuestro cerebro entra en una especie de stand-by, como que pausa. Y no seguimos trabajando. Entonces, yo aconsejaría reducir el uso de tecnologías, llámese tablets, celulares, videojuegos, televisión. No que se lo quiten, es parte de su hoguera, pero sí reducir. Sí, aconsejaría algo muy importante, el ejemplo. El ejemplo es algo que definitivo va a marcar. Sí, nosotros somos seres que imitamos. Inconscientemente imitamos desde el nacimiento, precisamente, con los movimientos, los gestos. Y esta cualidad, sí, va luego escondiéndose, entre otras, pero imitamos. Entonces, es mucho más seguro que un niño sea lector si en casa ve leer, ve libros, y ve que se le da una importancia a los libros, ¿no? Que esta es otra, ¿no? Que los adultos seamos conscientes de que a lo mejor comprarle un par de libros no va a tener una recompensa inmediata, como estamos acostumbrados. Pero que tal vez en los años tu hijo te va a decir, ¿sabes qué? Decidí investigar tal cosa porque un día me compraste un libro del espacio y ahora quiero estudiar, no sé, algo que tiene que ver con la astronomía, con la física, con las matemáticas. Eso sería otra cosa que aconsejo. Y bien, pues, involucrarse en actividades culturales, artísticas, ¿no? La lectura es parte de todo este conglomerado del arte. Entonces, eso serían como cositas simples, básicas. No tienen que comprarles toda la librería, aunque sí quieren. Pero yo creo que haciéndolo poco a poco, reduciendo, generando hábitos. Ahí te interrumpo para preguntarte lo siguiente y tú me orientarás mejor. ¿Hay algún tipo también de consejo para poder comprarles literatura adecuada? ¿Caben géneros dentro de la literatura? ¿Tú recomiendas algo en especial, algo en concreto para iniciar este fomento? Sí. La literatura infantil actualmente está viviendo un boom. Las editoriales están apostando muchísimo a la literatura infanto-juvenil de todas las edades. Y, pues bien, es común que los papás lleguemos a un lugar como este y digas, bueno, ¿y de dónde empiezo? ¿Cuál le compro? ¿Qué tema, no? Entonces, más que nada, yo recomendaría conocer los intereses de tu hijo. Eso es súper importante porque a ti te puede encantar. Me ha pasado a mí como mamá, ¿eh? Te puede encantar un libro que el de El pez blanco, ¿no? Y a mí me encanta. Yo digo, es que es maravilloso y tiene estas características. Y entonces, mi hijo es como, ah, no, yo quiero el otro. El que, la historia del new explorador. Y bueno, entonces, ¿sabes? Lo que yo recomendaría es seguir las pautas del niño, del adolescente, del joven. Que vaya muy de la mano con sus intereses. En realidad no hay una receta que te diga, del 0 a los 5, estos temas. De los 5 a los 10, estos temas. Sí cuidar, obviamente, pues lo que tú quieras fomentar, ¿no? Ya de acuerdo a valores, temas y cosas que tú quieras muy personalmente fomentar en tu casa. Pero sí tomar en cuenta los intereses de tu hijo, tomar en cuenta su edad. Eso es importante. ¿Por qué? Porque solemos decir, ah, literatura para mi hijo. Pues Harry Potter. Harry Potter es excelente. Pero a lo mejor si tu hijo tiene 7 años y nunca ha sido expuesto a la lectura, pues convendría a lo mejor un libro-álbum, ¿no? Estos libros grandes que tienen una imagen en toda la página y un lenguaje sencillo que se complementa historia e imagen. Entonces convendría empezar de menor a mayor, con libros sencillos, libros que hablen de cosas donde él se siente identificado. Recomendaría también, por ejemplo, abordar, no sé, si tu hijo vivió X situación en la escuela con, a lo mejor, bullying, o la que no, pero puedes empezar con un libro que aborde ese tema para decirle hasta de terapia, ¿no? Claro, pertinente con su situación, ¿verdad? Ahora, también algo que quiero que nos ubiques o nos corrijas incluso. Ya nos explicaste algunas de las muchas que hay, las razones para fomentar la lectura a nivel temprano. Pero también, ¿qué es lo que no debemos de hacer como papás para que no se genere este concepto erróneo de que leer es aburrido? Y me adelanto poquito y lo pongo en la mesa para platicarlo. Hay ocasiones en que los papás, incluso como método de castigo, ponen a leer a sus hijos. Si no haces esto, te voy a castigar y te vas a poner a leer. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que no se deben de realizar en casa para, obviamente, o bueno, como lo mencionó, no generar este mal concepto de la lectura? Sí, por desgracia, sí solemos mandar algunos mensajes equivocados, ¿no? Porque, retomo el comentario del principio, porque como adultos a lo mejor tuvimos una mala experiencia con la lectura en otras generaciones. Todavía a mí me toca estar en una generación donde la lectura se ve como algo pesado, como algo denso. Estedioso. Estedioso. Incluso a mí me toca leer El Quijote en primero y secundaria. No entendí nada, no entendía nada. Decía, ¿y yo por qué? Porque este es el gran libro, no lo entendía. Ya lo entendí muchos años después. Entonces, sí tiene que ver... Yo lo entendí en la primera, pero bueno, cada quien a su tiempo. No, no es cierto. Tienes pañuelo antiguo. No, no es cierto. Sí, entonces, este tema del cuidar los mensajes que mandas tiene que ver con qué libro le estás poniendo las manos. Ofreciendo. Que aquí metería yo un poco a la escuela. La escuela tiene mucho que ver también en el fomento a la lectura. Ahora, como papá, pues sí, trata de no exteriorizar tu mala experiencia con la lectura y diciéndole, si no haces esto, vas a leer ese libro y lo típico. Y luego vienes y me dices de qué trató. O, por ejemplo, los resúmenes. Ese es un resumen del libro que leíste. Eso me parece, en lo particular, a mí me parece que es algo inútil. Porque el proceso de la lectura o el placer de leer está en el momento mismo. No tienes que ir y... A lo mejor puedes platicar si te gustó mucho, pero no tienes que hacer un resumen y volver a escribir el libro, entonces... Reescribir, ¿verdad? Que es lo que básicamente se hace muchas veces. Sí solemos mandar muchos mensajes negativos que luego vienen los papás y luego... Oiga, tígame, ¿cómo le hago para que a mi hijo le guste leer? Ni siquiera lee bien, no escribe bien, ¿cómo le hago? Entonces digo, bueno, ¿qué mensaje está enviando usted? ¿Usted lee? ¿Usted lo involucra en actividades de fomento a la lectura? ¿O cuánto tiempo pasa en casa? ¿O usted le ha dicho que ir a una librería o una biblioteca es aburrido? Que ese es otro mensaje, ¿eh? A mí me ha tocado que estar en espacios públicos en donde llevamos salas de lectura o libros y los papás, en cuanto ven libros, pasan de largo. Pasan de largo. Y los niños así como, yo quiero, ¿no? Y ellos se interesan un montón, pero ese es un mensaje que le estás dando inconscientemente. Cuando sea grande y tenga hijos, ¿qué va a hacer? Va a pasar de largo. Así es. Entonces, esas son las cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que dejar a lo mejor que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos, nuestros alumnos, pues anden el camino solos a ver si ellos encuentran el... Esa experiencia, ¿no? Sí, sí, esa parte que ellos sí los pueden luchar, a lo mejor a uno no, pero a ellos sí. Claro. Y bueno, ahora vamos a platicar acerca de la bebeteka, que básicamente, no básicamente, es una actividad especial, ideal para los niños, para las niñas, pero termina siendo para los grandes también, supongo yo. Platícanos cómo es esta actividad, cuál ha sido la experiencia de desarrollarla, ¿qué ofrece la bebeteka? Bien, la bebeteka es una propuesta para los primeros años, para la primera infancia de cero a cuatro años y para sus familias, como bien lo comentas. En la bebeteka lo que buscamos es mostrarle a los padres, a los abuelos, a los adultos, por qué leerle a un niño durante sus primeros días, meses, años de vida es importante, qué beneficios tiene, qué puede lograr, y pues es un conjunto de actividades, de talleres de una hora, donde está el adulto, entra con su hijo y tenemos lecturas, narraciones en voz alta, jugamos, cantamos, se hace al nivel del suelo, porque el bebé es el protagonista de estas actividades, ahí sí, lo siento, pero en cuanto llegan, les digo, pierden la vergüenza, vamos a jugar, olvídese del celular y nos vamos a sentar en el suelo, ¿por qué? porque se trata de estar explorando, literalmente explorando los libros, hay algunos niños que los agarran, los abren, los muerden, eso es parte de lo que deseamos ahorita de leer con sus sentidos, la etapa oral, los muerden, se los ponen en la cabeza a ver cómo funciona esto, y entonces en la bebeteka lo que quiero lograr con los papás es que normalicen el uso de los libros, te imaginas si nosotros pusiéramos libros como ponemos juguetes o dulces con los niños, debería ser algo natural, debería ser algo que un niño tenga en su cuarto libros y juguetes, o que en una fiesta le den dulces y a lo mejor un librito muy sencillo, eso podría marcar la diferencia, podría cambiar a generaciones completas, y ellos crecerían pensando justamente que la lectura es algo normal y que los va a acompañar a lo largo de su vida, a nosotros nos encantan los juguetes, ¿qué es el celular? Pues un juguete para muchos. Entonces ahí nos distraemos, jugamos, pasamos tiempo, es un juguete, los libros también te dan esa pauta, esa oportunidad, puedes jugar con libros, entonces en bebeteka pues lo que hacemos es básicamente dentro de todo el conglomerado, pues hacer que se acerque, no educar a los papás, mira puedes leerle esto, inicia con esto, habla de estos temas, léele así, juega, y sobre todo la bebeteka es un espacio para conectar con tu bebé. Excelente, pues danos más información al respecto, cómo poder participar, cómo iniciar o cómo entregarse simplemente de las actividades que se desarrollan aquí en el Centro Cultural de las Fronteras, y aparte de otras actividades de lectura que existan aquí. Muy bien, pues la bebeteka Semillas es el nombre, justamente se trata de sembrar esa semillita que luego florecerá, y se lleva a cabo en el Centro Cultural de las Fronteras, los sábados cada 15 días, un sábado sí, un sábado no, los sábados tenemos dos sesiones, a la una de la tarde para los bebés de cero a doce meses, y a las dos de la tarde para los bebés de dieciocho meses, bueno de los catorce meses más o menos, a los cuatro años. Es una, son talleres gratuitos, por parte del programa de fomento de lectura de la universidad, y además tenemos talleres como club de lectura para niños de cinco a doce, o sea que cuando sale de la bebeteca lo puedes pasar a la lectura, ahí ya entran solos, están también en constante relación con los libros, ven un libro, hacen una actividad plástica conforme al libro, este semestre, hace unas semanas hicieron una especie de maqueta de un cuento, entonces eso es interesante, porque en el club de lectura se mezclan actividades artísticas, que a fin de cuentas pues es, todo es parte del arte, entonces tenemos bebeteca, tenemos club de lectura, luego tuvimos una actividad de revista para adolescentes y jóvenes, que ya les gusta como otras cosas, otros temas, y bueno pues también es parte de, entonces ofrecimos un curso de revista, hicieron su propio fanzine, se le llama, que es como un subgénero de la revista, de la edición, y luego tenemos ya pues el taller de escritura creativa, actualmente tenemos a Elpidia García, que es una escritora muy conocida, ganó premio nacional de cuento, y tenemos ya luego talleres de escritura creativa, y para escribir sus memorias para adultos mayores, entonces tenemos una gama, de fomento a lectura de la escritura, amplia, desde cero, hasta el más grande, hasta el más grande, hasta el que quiera acompañarme, excelente, oye que gusto haber platicado, entonces plataformas de Facebook, Bebeteca Semillas, Bebeteca Semillas en Facebook, y además en el Facebook de la subdirección, y vinculación cultural de la UACJ, también ahí van a encontrar todos los demás talleres que ofrecemos, en febrero reiniciamos temporada, con nuevas propuestas de actividades para toda la familia. Excelente, excelente, pues te agradecemos que hayas tomado el tiempo para platicarnos, acerca de este tema tan importante, desmitificar, o simplemente orientarnos con excelente información, a padres, a niños, en cuanto al tema de la lectura, y pues nos vamos muy, muy contentos y muy alegres de todo lo que nos compartiste, Jordi, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, amigos, así es como llegamos al final de una edición más de En la Calle, dicen, ya sabe, ya lo acaba de escuchar, leer, no es para nada aburrido, sino todo lo contrario. Le recuerdo, nuestras plataformas digitales, UACJ TV, es como nos puede encontrar, así de sencillo, así de fácil, Facebook y YouTube, transmisiones en vivo de todas las actividades que se realizan aquí dentro de la universidad. Yo me despido, mi nombre es Abraham Flores, hasta la próxima. Gracias.